hola hola soy anakin raider y hoy les voy a mostrar cómo hacer remates en call of duty black ops 6 este vídeo aplica para pc playstation 4 playstation 5 xbox one y xbox series s x ahora sí vamos al gran bueno lo primero que hay que hacer es situarnos por detrás del enemigo y empecé para hacer el remate sencillamente presionamos y mantenemos presionada la tecla uve así como están viendo y en consolas expos y playstation sencillamente con nuestro mando en la mano presionamos y mantenemos presionado el stick derecho y listo ok bueno amigos espero les haya gustado este vídeo dejen like comenten lo que quieran activen la campanita y como siempre si les gusta mi contenido no duden en suscribirse a mi canal sean felices ana quien les dice los dejo